Bruno, ¿me escuchás? A ver si te puedo escuchar. Buenas, buenas. Ah, ahora sí. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? Era culpa mía, era culpa mía. Ya está, ya está. La tecnología y más en vivo, así en directo. Por eso cuando dije, bueno, vamos a estar con Bruno Lazzarini y no preparamos la entrevista para nada. Por eso dije, a cara de perro y salimos para toda la gente de Chaniar y la región. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tranquilo, hoy. Bien, bien, me alegro, me alegro mucho. Ayer charlamos con Cristian acá en el estudio y me dice, vos sabés que Bruno me parece a mí que está de gira con Diego Torres y bueno, ¿por qué no lo llamamos y vemos qué es de la actualidad de él? ¿Qué es lo que está haciendo? Ya en algún momento nos habías comentado y algo de lo que hacías hace, creo que un par de años atrás. Habíamos charlado en plena pandemia y después a veces no nos llegan tantas noticias o por ahí como dijo Cristian, me parece. Bueno, vamos a chequearlo y vamos a charlar con él, que bueno, es una alegría que nuestros músicos de Chaniar estén por ahí dando lo mejor. Contame un poquito, bueno, dónde estás y qué estás haciendo en la actualidad. Después ya vamos a charlar, a seguir charlando. Dale, bueno, sí, anduvimos de gira este último tiempito, yo en realidad vengo, bueno, sigo en Rosario. Sí. Acá se activó mucho últimamente, se activó todo el circuito artístico, así que aprovechándolo a pleno y bueno, y salió otra vez la posibilidad de girar con Diego, porque armó otra vez la banda con Vientos y presentó un nuevo disco, así que bueno, no, salieron de estas siete, ocho fechitas por acá, por la región. Así que bueno, lo pude aprovechar. Eso, eso en resumen de dónde estoy ahora. Bien, tiene que haber sido muy duro para los músicos este último tiempo, ahora se liberó de alguna forma, pero bueno, tiene que haber sido bastante duro para todos. Sí, sí, sí. La música, muy golpeada la música. Sí, sí, sí. En definitiva todo el arte que se presenta en vivo estuvo bastante parado, entonces ahora eso, por ahí se nota un resurgimiento de todo eso que se paró. Sentimos una necesidad tanto del músico para ofrecer lo que sabe hacer y bueno, y en realidad de nosotros los espectadores con ir a verlos a todos ustedes y hablo de música, de teatro y de distintos eventos. Exacto, exacto. Se está notando también eso, muchas ganas de consumir espectáculos o bueno, arte en general. Bruno, también estás con la banda sinfónica en Rosario, ¿estás involucrado? ¿Seguís con eso? Sigo, sigo en la banda sinfónica de San Lorenzo. Bien. Igualmente, como ayer te decía ahí por teléfono, estoy programando un viaje, un cambio de vida rotundo, me voy a trabajar a un crucero por Europa, pienso que unos años, así que bueno, preparando eso y saliéndome de lo que vengo, pero bueno, mientras tanto sí, último concierto de la banda en 2 de julio, preparando eso por ahora. ¿Y cómo tomás la decisión? ¿Cómo te llega esta invitación? En definitiva sería dejar lo que es la sinfónica para embarcarte, así sería. Exactamente. Sí, es algo que lo vengo pensando hace unos años, de probar viajar y andar tocando por otros lugares y bueno, audicioné para una de estas empresas que manejan cruceros y bueno, me llevo un contrato, ya un poco estoy en la de trámites y demás, pero bueno, ya está todo pactado, el 10 de julio me embarcaría. ¿Cuál sería el primer destino? ¿Cómo sería eso? Me embargo en Barcelona. Bien. Creería que en este mes y medio que es el contrato va a girar por esa parte del Mediterráneo, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería el hecho de hacer música? ¿Vos vas a compartir música con otra gente? ¿Vas solo? ¿Qué tipo de música van a hacer? Bien, dentro del barco como que hay varias opciones musicales, a veces se suben bandas ya armadas, a veces se toca distintos estilos. Bueno, yo subiría a lo que es la orquesta del crucero, así que bueno, no, me tocaría conocer ahí a los compañeros y tocar. Un poco creo que la idea es tocar jazz, si bien después son flexibles y hay que hacer obras de teatro, hay que hacer, bueno, según se presente en ocasiones, pero en general es jazz. Qué lindo. Y qué decisión, ¿no? Bueno, decisión en realidad es interesante y disfrutamos nosotros saber que estás haciendo algo que realmente te gusta, que lo elegiste vos directamente. Bueno, les agradezco. Les agradezco compartir, bueno, estas ocasiones que son especiales. Así, yo bueno, contento de eso, muy contento porque como que este último tiempo estuve bastante ocupado con cosas así, bueno, que me gustan. Te quería preguntar también si, bueno, si tenés algún trabajo propio, si pudiste componer, hacer música tuya. La verdad que eso ahora está como postergado porque, bueno, estuve con esto que te contaba, pero sí, en un futuro seguramente armaré algo propio porque, bueno, es un poco la necesidad también se siente de eso. ¿Es algo pendiente o es algo que hiciste y está guardado? Algo hay hecho, pero muy poco, pero bueno, ya hay proyectado, ya hay proyectado algo en el futuro. Bien. Bruno, que en realidad la música es muy amplia, pero ¿cuál es la que vos preferís? ¿Cuál es la que a vos te gusta hacer? La verdad que de todos, me gusta la que venga, pero bueno, un poco estoy más metido en el jazz o por ahí en música improvisada. Pero disfruto cualquier cosa que haya que tocar. Bien. Y los métodos de enseñanza, ya que vos, bueno, has arrancado de muy chico, ¿han cambiado mucho? Yo creo que hoy en día también tenemos más acceso a mucha más información, sean discos, o sea, sean audio o métodos que hoy en día se pueden bajar por internet. Así que, no sé si cambiaron, pero sí hay mucho más. Entonces, bueno, tenemos más fácil acceso. Bien. ¿Cuál es el que vos, con cuál aprendiste vos y con cuál enseñaste vos? ¿Con qué método? No uso nada en particular, ni tampoco estudié un método en particular, sino, bueno, sacando cositas de acá, cositas de allá, compartiendo con músicos eso sobre todo, con colegas que por ahí eso, sabemos qué funciona, qué no, o qué probamos, qué no, cómo nos fue. Es un poco de todo, por ahí, la formación. Y también así, en el rol de docente lo mismo. Uno va viendo qué necesita o qué quiere el alumno y por ahí lo guía. Bien. Bueno, ¿qué dicen tus hermanos, los viejos, de este partir, de embarcarte y a recorrer el mundo? ¿Qué han dicho? Yo creo que, bueno, es una mezcla de emociones. Por un lado, contento, que es lo que quiero y que se me está dando. Y por otro, bueno, vamos a estar un poco más lejos. Pero, bueno, hoy con la tecnología también estamos constantemente comunicados. Así que, bueno, no, veremos cómo nos va en esto de separarnos. Un poco, un rato, por lo menos. Bueno, sabiendo esto, en algún momento quizás te molestemos. Para conocer, si te dejan, si te autorizan, conocer un poquito de, bueno, de cómo es esto que vas a realizar. Bueno, de embarcarte, de hacer música, de poder vivir de lo que tanto te gusta. Y, bueno, y mostrárselo a la gente de aquí de Chañar. Sí se puede. Bueno, creería que sí, pero, bueno, lo veremos cuando esté arriba. Y de mi parte, desde ya, no hay ningún problema. Un placer compartir. Bruno, ¿queda alguna actuación más con Diego Torres o cerraste ya, esa gira quedó cerrada ya? De mi parte quedó cerrada. Había una, hay una fecha en Uruguay, el 18 de junio, junio de este mes. Pero, como te digo, preparando desde las despedidas hasta los trámites, los últimos trámites para subirme al barco. Bueno, me bajé por eso, para estar un poco más tranquilo y enfocarme en eso. Pero, bueno, quedaba esa fechita y hasta octubre no hace más actuaciones. Después, en octubre ya agregó, cuestión que tampoco yo estaría, pero, bueno, los chicos, sí, ahí, que son los compañeros que también son de acá de Rosario, los brazos se sumarían. ¿Cómo es, un poco, nosotros estamos más lejanos a eso, cómo es en la intimidad a un artista de la talla de Diego Torres? La verdad, no tenemos mucha relación, o sea, en la intimidad no lo conozco. Bien. Pero, bueno, no, es un placer laburar con este tipo de producciones que uno, por ahí, está muy cómodo. Lo único que hay que hacer es ir con tu instrumento, te paras ahí, ya está todo ordenado. Entonces, en ese sentido, los muchachos son muy profesionales y todo. Se disfruta mucho trabajar con esta gente. Pero, bueno, un artista, como digo, no se hace conocer, ¿no? Tampoco tiene mucho vínculo íntimo, salvo laboral. Bien, a ver, ¿es distante, entonces, un poquito lo que es los músicos con él? Es que él aparece arriba del escenario en la prueba de sonido. Saluda a todo el mundo, en eso sí hay buena onda. Vamos a hacer música, así que estamos todos contentos. Pero, bueno, no mucho más compartir que arriba del escenario. Bien. O esas pruebas de sonido y algún intercambio de algún mate, no más. Perfecto. Bruno, bueno, te agradezco estos minutos que te has tomado para con nosotros, para Ecos del Mediodía, para la gente de Chañar que hoy nos está siguiendo a través de CL3 Cablevisión. Bueno, me habías manifestado que te hacías un lugarcito para esta hora. Así que te agradezco mucho, te felicito y toda la mejor de la suerte. Bueno, no, gracias a ustedes. Ya te digo, un placer compartir. Y, bueno, les mando un abrazo enorme. Estaremos en contactos. Muy bueno lo del programa. Yo, la verdad, a veces veo de rebote alguna cosa y me parece fantástico lo que hacen de compartir cosas por ahí de años atrás, fotos y eso es muy lindo. La última. ¿Qué cosas, digamos, dejaste de hacer que te gustan por la música? Que por ahí si no fuera por la música hubieses ido por este lado. Puede ser o hobby o deporte o nada, a lo mejor nada, es solo música. La verdad, no se me ocurre nada que haya dejado y que me pique ahí de hacerlo. Sí tengo tiempo por ahí, ahora no, últimamente nada, pero sí me doy tiempo para hacer otras cosas que me gustan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ir a tirar al aro, a jugar al basque o alguna cosa por el estilo. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Un abrazo enorme, la mejor de las suertes, Bruno. Muchas gracias, felicitaciones por el programa y un abrazo a todo el equipo y al público.